Música Ayer estuve en una actividad y de hecho se transmitió que es COCNASONAP, Cooperativa de los Trabajadores de Zonas Francas, que es una cooperativa que reúne a trabajadores de las zonas francas y trabajadores del sector turístico. Yo conozco a los directivos de esta cooperativa, conozco el trabajo de esta cooperativa, como también conozco a algunas cooperativas del país. Yo estuve cerca del cooperativismo cuando comencé mi vida, muy jovencita, en el CEIPO incluso, y yo recuerdo haberme leído toda la filosofía y los valores que sustentan el cooperativismo, porque tiene mucho que ver con la solidaridad, con el ejercicio responsable, con que se piensa en el bienestar colectivo, no es una persona, un empresario que se hace rico, no es una empresa que tiene una vocación de sacar dividendos a final de año, sino que los que son parte de ese conjunto, pues les vaya mejor. Entonces, esta cooperativa para mí puede mostrar el pulso del crecimiento que pueden tener este tipo de iniciativas en la República Dominicana, sobre todo si está formada por gente que es cooperativista, que ha estado en el mundo cooperativo. Esta es una peculiar cooperativa porque es con los trabajadores de zonas francas, y entonces ahí mencionan a todas las zonas francas, desde una empresa que trabaja vendiendo pizza hasta una empresa que hace aretes, o sea, todos esos trabajadores, y que va creciendo. Ellos tienen la cantidad de empleados que ahora subió 5 mil, ya llegan a 37 mil socios, perdón, 37 mil socios asociados, eran 35 mil, un poco menos, ya están poco más de 37 mil el año pasado. Y pienso que la gente que trabaja en una cooperativa, en las cooperativas que todavía no son, en una zona franca, perdón, que todavía no son parte de estas zonas francas, pues deberían saber de su existencia. Yo escuchaba, por ejemplo, el testimonio que me hacían. Hay dos entidades donde está muy claro el servicio que pueden hacer las cooperativas en el país. Son esta cooperativa, que es de los trabajadores de zonas francas, y la cooperativa de las enfermeras, porque estaba conversando con ellas, yo también fui a una actividad de la cooperativa de las enfermeras hace unos meses, estaba conversando con ellas, y ustedes saben lo que pasaba con las enfermeras, que en los hospitales públicos había prestamistas, que prestan al 20%, o te prestan incluso con más intereses, en las puertas de los hospitales. Entonces, ¿cómo es el negocio? Usted es prestamista, usted va, tiene un conjunto de gente ahí que va a cobrar seguro los días de pago, usted se queda con la tarjeta de nómina, y usted saca el dinero directamente de la tarjeta de nómina. Quien quiera ver que eso es así, cómo viven los prestamistas, los usureros aquí, de los empleados públicos, solo tiene que irse al centro de los héroes y mirar todos los cajeros, pero particularmente el cajero Banreservas, que está instalado en esa zona, un día de pago. Para que ustedes vean, que va un sujeto con un bulto, y se pone tarjeta pasa, tarjeta pasa, tarjeta pasa, tarjeta pasa, tarjeta pasa, tarjeta pasa, tarjeta, sacando dinero. Y usted dice, pero yo estoy en esta fila, esta fila no avanza. No, no va a avanzar. El tipo tiene 50 gente a la que él le ha prestado dinero, y él tiene su tarjeta de nómina, vigilando para cuando caiga el dinero, sacarlo. Porque también esa es otra. Hay empleados, gente que trabaja en el sector público, por ejemplo, puede que sí está en el privado, pero a esos son los que van, dirigidos, que trabajan. Y entonces dicen, bueno, yo te doy mi tarjeta, te tomé 10 mil pesos y te debo 8. Toma la tarjeta como una garantía, pero se van por el banco y sacan el dinero. A mí me dijo un prestamista que se hacía eso. Yo conversando con ellos para ver cómo funcionaba, no, tenemos que vigilar, porque si no hay algunos que sacan el dinero antes de que tú puedas tomarlo, o te quieren decir, mira, tienes una parte. Básicamente eso lo que está mostrando es que las cuentas de la gente se enreda, se enreda en préstamo. Entonces, en las zonas francas que trabaja un sector activo, trabajan muchas mujeres, por ejemplo, en zonas francas que cobran semanalmente, no necesariamente existía una cultura del ahorro. Algo que decía Jesús Fernández, que sé, y que le voy a entrevistar un día, para que cuente aquí cómo ha sido eso. Porque decía, mira, a nosotros nos dijeron cuando surgía la cooperativa hace 12 años que la gente no tenía vocación de ahorros, que los empleados de zonas francas no ahorraban. Y hoy es increíble ver cómo todas estas personas tienen sus ahorros. Y estamos hablando de operaciones, de miles de millones ya, o sea, de los activos y de la cantidad de recursos que dispone esta cooperativa. Así que yo quiero aprovechar y felicitarles. Ellos tuvieron su asamblea, que era la número 9, aunque tienen casi 12 años de haber iniciado sus trabajos. Empezaron con un dinerito de 150 mil pesos, el primer ahorro, el primer abono, y hoy tienen todo este dinero, tienen su propio local, pero además no es de nadie en particular, es de todos los socios. Así que ese tipo de experiencia, sobre todo cuando es seguro, a mí me genera como mucha esperanza cuando veo organizaciones que están trabajando y trabajan de ese modo y les va bien, y lo pasan bien. Yo no sé cómo ha sido la experiencia de ustedes. Hay gente que ha tenido diversas experiencias, pero en nuestro país las cooperativas siguen siendo un punto muy importante, muy importante y muy relevante en las actividades económicas de nuestro país. Eso está clarísimo. Señor director, quisiera entrar brevemente a ese chat, porque quiero aprovechar para saludar ahí unas personas que me dijeron que por favor en el día de hoy le mandaron un saludo. Lo único que vamos a ver si yo logro tener. Hay una comunidad, y también me estaban compartiendo unas noticias que no son buenas desde Estados Unidos, porque hay un médico dominicano que nueva vez ha salido reflejado en varios diarios norteamericanos por una cirugía donde la paciente falleció, cirugía plástica, a la gente cuando vaya a hacerse cualquier tipo de intervención, un favor verificar la situación y el historial. Mira lo que dice alguien aquí, ah, se queja de que el Congreso, me decían, dice que el Congreso y el Palacio de la Policía y la Presidencia y todo eso, que esos son los peores lugares, dice eso por los operativos que están realizando, o sea, que quiere que se haga un operativo ahí mismo. Desde Nueva York, dice que se escucha bien. Bueno, y si se escucha bien en Nueva York, se escucha bien en todas partes, dígame, ¿verdad? Porque de aquí a Nueva York, como decía, ¿cómo era que decía? Martí, ¿sí? Ah, en su personaje. Sí, señor, increíble, el personaje de Luisito Martí se me fue y esta gente está... Balbuena, Balbuena, sí. Tenemos diferentes comentarios, hay alguien que dice, ah, que si le temo a leer su... No, lo que pasa es que no leemos todo al mismo tiempo, estamos leyendo los comentarios. Las redes son un caso y son bien activas. Entonces, a toda esa gente, muchísimas gracias. Este fin de semana, ahora esta semana, probablemente, creo que es mañana, que empieza la Cumbre de las Américas, que es en Estados Unidos. Hubo mucho debate, mucha discusión de si se iban a invitar a algunos presidentes de América Latina que quedaron excluidos, finalmente, el presidente de Venezuela, el presidente cubano y el presidente de Nicaragua quedan excluidos. El presidente dominicano va a la cumbre, él le preguntaron un momento y él dijo que él preferiría que estuviesen todos. El presidente de México, que había abogado porque estuviesen, tanto el presidente cubano como el presidente venezolano, entonces no va a ir a la cumbre, con lo cual se queda una gente afuera. Uno de los temas fundamentales va a ser el tema migratorio. Sabemos que de América Latina, todas las personas que se desplazan, a veces en caravana, y que van atravesando Centroamérica, que llegan a México, ahí hay un problema serio. Me parece que la ausencia de México va a ser un factor importante en perjuicio de esta cumbre, en el sentido de que, a fin de cuentas, México es el gran receptor, que le quieren poner normas a ellos para que no deje que haga como de embudo en ese tránsito de personas que va hacia los Estados Unidos. Entonces, el presidente mexicano no va a estar. Pero sí vi que la prensa internacional, por ejemplo, la BBC, periódico El País y demás, dice que entre los temas más relevantes está el tema migratorio. El primer ministro de Haití, que aunque está en una situación muy famélica, el gobierno haitiano, realmente ahí está mandando las bandas en muchos lugares de Haití. Hay imposibilidad de ir sin anuencia de las bandas de un punto a otro, sobre todo en la región sur del país, y ahora se han colocado en otros lugares. Haití tiene un problema grave. Ya llevan cinco jueces destinados para investigar el asesinato de su presidente. Hay dos que renunciaron antes de tomar posesión de esto. Hay un tercero que renunció después que un ayudante suyo apareciese muerto en circunstancias extrañas. Hay otro que se fue, dice que por amenaza. Hay uno que no quiso seguir por razones personales. De modo que Haití tiene todos estos problemas. Pero va a estar el primer ministro, y ya desde ahora se anuncia que probablemente exista algún tipo de conversación entre el presidente dominicano y autoridades haitianas, sobre todo el tema fronterizo. Nosotros tenemos una realidad distinta en este momento. Las repatriaciones de ciudadanos haitianos desde República Dominicana, las denuncias puntuales que se han hecho en algunos casos, el muro que va en construcción, que en este momento se está haciendo, y bueno, el problema de la falta de documentos que tienen muchos haitianos, incluyendo haitianos que están en República Dominicana, que cuando murió el presidente de Haití estaba en un proceso, de República Dominicana, de que Haití le facilitará esos documentos. Todo eso se fue al traste. La verdad que es un pueblo que sufre cada vez más. Yo he visto las informaciones que salen de lo que está ocurriendo en Haití, eso no sale de noticia en el mundo, porque nadie mira para ahí. A fin de cuentas, es entre ellos, pero mujeres violadas, niñas abusadas, personas decapitadas, persecución, muchas armas irregulares fluyendo. Por eso es tan importante que aquí en República Dominicana, cuando se habla de armas, se le preste atención. O sea, cuando llegan a los tribunales, el tipo de armas y todo lo demás, porque sabemos que eso al final no termina bien. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en esa reunión, pero ya sí se adelantó. No dijeron al primer ministro, pero yo supongo que tratándose de que él confirmó que iba, probablemente exista algún tipo de conversación para conocer en ambas partes qué es lo que están pensando en este momento. Me voy invitándoles a que los que puedan vayan a ver la exposición Tobar, que es una joya. La extendieron un mes. Se terminaba este día 6, pero la han extendido, de modo que vale la pena, eso es en la zona colonial, en la Plaza España. Es inmenso ese lugar que ellos han habilitado. Lleven un abriguito, por si pasan frío, porque tiene buen aire, y ustedes se sientan, tienen cojines para sentarse en el suelo y también tienen unos sillones para sentarse. Lleven a las personas mayores, a los niños. Yo creo que si la gente aquí apreciara más el arte, hubiese menos violencia. Eso es así, el que aprecia el arte, el que se divierte, el que tiene ese espacio cultural, como que le hace la vida más llevadera y más respetuoso de los demás. Vayan, que no se van a arrepentir. Yo invito a toda la gente que pueda aprovecharlo. Me voy por este día, mañana es otro. Aquí estaremos cuando sean las 11 de la mañana, comenzando esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!